Muy bien, muy bien. ¿Quién de ustedes ha jugado basquetbol antes? Yo sí, y hay una pregunta estratégica que necesito hacerte. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Prefiero el púrpura. Creo que va mejor con mi colorizo. Lucas, a fondo de la disco. Lindo uniforme, Lucas. Los extraterrestres dicen que es su turno para útil y usar la cancha. ¡Claro! Dejen que esos enanos suden en la cancha. ¡Qué pena que no puedan practicar y hacerse altos! ¡Karón! ¡Qué pena! Hola, cerdito. ¡Ay, mamá! Me... me... me monjé. Ahora vamos a jugar basquetbol. ¡Esos venenos se hicieron superestrellas! ¡Y son unos fe... unos feos monstruos! ¡Sardinas, salparinas, son monstros! ¡Adiós! Tal vez necesitemos un poco de ayuda.